Los expertos en economía aseguran que el ciudadano de a pie no debe preocuparse por sus ahorros, ya que el sistema financiero español goza de buena salud para afrontar la actual crisis. Y es que los entendidos afirman que existen garantías más que suficientes para impedir la quiebra de cualquier entidad bancaria. Muy complicado. Muy complicado, primero, por toda la normativa sobre solvencia que cumplen estrictamente las entidades financieras españolas. Segundo, por la estrecha vigilancia que realiza el Banco de España sobre las entidades financieras españolas. Y el tercer motivo, yo creo que más importante que incluso, es que el sistema financiero español no se puede permitir la quiebra de ninguna entidad importante. La quiebra de cualquier entidad de este tipo supondría, lógicamente, la pérdida de confianza por parte del cliente, del depositario, la retirada masiva de fondos y eso, lógicamente, provocaría la hecatumbe. Javier Gran, licenciado en Economía, manifiesta que los famosos fondos de garantía de depósito no tienen otro objetivo que el de sanear la entidad que se encuentra en apuros. En el peor de los casos, en el que estos no fueran suficientes para reflotarla, la entidad sería inmediatamente nacionalizada garantizando el 100% de los fondos. Gran también asegura que las quiebras de entidades bancarias en Estados Unidos e Inglaterra no deben hacer saltar las alarmas. Lógicamente, ese modelo aquí en España no existe. Aquí existe un modelo de banca comercial que, básicamente, también realiza inversiones, pero que su negocio básico se basa en captar fondos de sus clientes para, posteriormente, prestarlos a otros clientes suyos. Ese modelo de banca, lógicamente, pues, ante las dificultades que atraviesa, por ejemplo, el mercado estadounidense, no es exportable al mercado español. Por lo menos, no al 100%. No obstante, es cierto que está repercutiendo en una falta de liquidez que está dando origen a una crisis de confianza generalizada, atacando el principal pilar del sistema financiero de nuestro país. Los analistas afirman que los bancos, por lo general, están mejor preparados para afrontar esta delicada etapa, aunque alertan que en la comunidad valenciana han concentrado mucho su riesgo en el sector inmobiliario. Para aquellos que todavía no las tengan todas consigo, siempre les queda la opción de depositar sus ahorros en diferentes entidades bancarias o simplemente abrir cuentas con varios titulares para asegurar todos sus fondos.